¿Qué es el partido de LUCAL? 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 No, mira, el fútbol es así Yo tengo que respetar las opiniones de todos y a lo mejor tengo también que agradecer todo el apoyo que ha dado el equipo hasta el final y solo después que pitaran nos han hecho eso, por eso no hay problema, y si tienen que hacer algo que me olorga a mí directamente, no al equipo porque el equipo ha sido tremendo ha trabajado siempre desde el inicio hasta el final para ganar el partido, es lo que equipo ha hecho cuando entró en la cancha pero no pasa nada nos encanta nuestra afición y se tienen que decir algo que me digan a mí, porque los jugadores han hecho su trabajo A pesar de que perdió, usted sigue orgulloso de su equipo y la segunda es ¿cree usted que le perjudicó el arbitraje? No, yo no, yo no, empiezo por la segunda si me permite yo no hablo de arbitraje, si miras aquí yo no identifique estos puntos diciendo que has perdido por el arbitraje eso no es lo que hago y no estoy arrancando disculpas y por eso te digo si la afición tiene que que pitar a alguien que me pite a mí no a los jugadores yo he escalonado lo del equipo yo he hecho las sustituciones yo he perdido el partido si quieres por eso no has sido el árbitro pero lo que es una recorrección un padrón casi porque tú cuando analizas el partido analizas también lo que son las acciones y las acciones tienes distintas tomas de lo que es el árbitro pero tú no haces esto para presionar los árbitros haces esto para mejorar el fútbol porque es una persona es un ser humano y también tiene derecho a errar todos tenemos derecho a errar y en ese punto lo que pasa es que analizas y las envías a la federación para que ellos también puedan analizar y discutir si tú tienes razón o no tienes razón y para que el fútbol quede más claro es todo lo que queremos y si te digo que estoy muy orgulloso de nuestros jugadores como han jugado aquí te digo si juegas más 10 de estos creo que no te vas a perder ninguno más en la actitud que has tenido en las oportunidades que has tenido en el fútbol que has practicado ¿Esta parte cómo se lo explica? ¿Esta parte cómo la podemos por lo que estoy escuchando entonces hay una inconformidad por los arbitrajes no solo el de hoy ¿se va a presentar se presenta una queja? no, no, no es una queja es un análisis pero es una queja es algo formal es una... no, no, no es formal no estamos hablando tampoco de arbitrajes los árbitros acá en México te digo que están muy bien pero tú cuando analizas los partidos también analizas situaciones en tu favor o en tu contra y hay situaciones incluso que ya es enviado que eran contra ti de decisiones que queden bien claro lo que quieres es que los árbitros hagan su trabajo y que lo hagan cada vez mejor es lo que pasa no, los árbitros están muy bien pero existe un penalti ahí en los tres minutos que cambiaba regresando a cómo se derivó el gol tú eres partidario a que se haga la famosa jugadita esa que nunca resulta a que se envíe un centro caliente al área que es más peligroso que hacer la jugadita famosa que a veces termina con el portero entonces esa jugadita no sé eres partidario estás hablando del saque en corto ¿no? que se derivó el gol de ahí si, la verdad es que hasta ahora no ha salido ninguno pero si me acuerdo del primer corner que hemos tenido en San Luis lo has hecho igual que has hecho el primer de hoy y has creado una situación clarita de gol tú te crees en eso yo creo en mi trabajo tal como en los jugadores es una situación que verdad que hay algún riesgo pero tienes que correr ese riesgo ¿no es más efectivo el centro caliente al área? para ti que es y mira ese ha sido más efectivo en los otros 15 que has tenido han sido más efectivos digo lógicamente mira nuestro trabajo es hacer lo que queremos y nosotros creemos que en corto podemos sacar jugadores del área para que quede más claro para atacar el balón en zonas donde queremos si, pero la verdad es que el balón tiene que pasar el primer jugador y no ha pasado pero eso ocurre en el fútbol profesor dos cuestiones una el gato lo ocurre ya está una vez más tuvo las oportunidades de anotar gol y otra los jóvenes Abaduría Peralta puede dar confianza hoy a Carlos Parra empezando a utilizar ese plantel juvenil del cual Santos tiene de dónde escoger ¿no? no, todos todos los jugadores que están en nuestra plantilla tienen nuestra confianza y como tal todos tienen su oportunidad de acuerdo con lo que son la forma como surgen esas oportunidades hoy Carlos ha tenido esa oportunidad Lugo también me ha gustado el trabajo de los dos y a ver cómo va a ser de aquí para el futuro pero sí los que trabajan y los que están con nosotros son jugadores que nosotros creemos en todos sin excepción entonces cuando haya oportunidades las ganas ya habíamos preguntado con Gabriel Caballero que el gol es el táctico parece que así fue cuando el equipo se refiere un tanto y tal vez alí esperaba el equipo Pachuca digo perdón el equipo Santos se volcaba al frente ¿Hubo esa esperación por lograr el empate de pronto o qué patrocinó no, creo que sí que el gol te ha hecho un poquito de daño porque ha sido una situación nueva para nosotros nunca habías tomado un gol en casa y nunca estabas atestado por abajo del marcador también en casa creo que después de eso el equipo ha dado una respuesta muy buena has tenido ahí oportunidades muy buenas sí que querías hacer el gol lo más temprano posible quería remontar el partido pero ese desespero no ha sido no te ha creado mucho daño o desequilibrio sí que aquí en el vestidor en el intermedio lo que hicimos fue quedar mejor parados en lo que sería el ataque porque estamos un poquito lejos de las transiciones del rival y ellos tenían alguna capacidad y espacio para poder salir lo demás igualito y es así hemos hecho esta tranquilidad te da perdón vienen de dos juegos que no recibes gol lo recibes uno tal vez por decirlo así circunstancial te da esa tranquilidad de tu equipo de que está bien parado y todo eso mira cuando cuando tienes que correr riesgos y cuando tienes que ir por detrás del partido es natural que que surjan más espacios eso ha sido ha sido claro en particular para los minutos finales del partido pero eso tiene que ver con la forma que tú estás y que tienes que ir por detrás de un resultado que querías mucho también iba también a comentar algo de los tiros de esquina que como dice bien hubo muchos en este partido y aparte de los de que se coronen corto hubo muchos también hubo centros al área y desafortunadamente ninguno pues terminó en gol y el que terminó marcaron falta y luego en un día se deriva un gol de Pachuca y otra jugada de peligro de Pachuca entonces mi pregunta es que le faltaría a Santos o como trabajar los tiros de esquina para bueno o sea buscar el gol y en caso de que no se dé el gol estar atrás preparados para un posible contragolpe no sé cómo no te respondo claramente nosotros tenemos una forma muy clara de trabajar esas situaciones de balón parado las trabajamos todas las semanas normalmente cuando juegas al domingo las trabajas en el final del entrenamiento de viernes y lo que haces es el siguiente tienes tu equipo tienes el rival analizado sabes como está parado y el equipo diría los otros tres jugadores hacen del rival y lo haces en una situación real de confronto sobre toda la cancha no sólo para poder en ataque pero también en defensa lo que es esas situaciones pero no me voy a cambiar nada para dejar por ejemplo tres jugadores por detrás porque hay una transición ni me voy a dejar de hacer cantos cortos porque sólo hay algunas transiciones dependientes de eso ni me voy a dejar de cambiar de hacer bloqueos o de hacer algunos movimientos para zonas donde identificamos en el rival que sabemos que podemos explotar lo que pasa es que hasta ahorita el balón no tiene llegado donde tiene que llegar no tiene salido donde tiene que salir y no has hecho el gol en ese sentido y ha llevado un gol en contra en una transición como esa pero lo vamos a seguir haciendo el mismo trabajo de la misma manera de la misma forma porque ese es el rumbo que